Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a comenzar a realizar la tercera semana de nuestro proyecto mensual número 1 Recordemos que esta actividad es para los estudiantes del régimen Sierra Amazonía Así que ya vamos haciendo el 75% de nuestro primer proyecto correspondiente al parcial número 1 Así que si quieren ver como tienen que hacer las actividades semana por semana Recuerden, suscríbanse aquí al mejor canal educativo, el profesor de toda la vida El único sitio donde no tenemos la guía, si no te la explicamos por medio de ejemplos para una mejor comprensión del tema Así que sin más preámbulos, vamos con las actividades Vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 3 En esta semana vamos a trabajar las asignaturas de lengua, estudios sociales, matemáticas e inglés Bien, el tema de esta semana es el entorno en el que vivo despierta mi imaginación Vamos a realizar la primera actividad Primera actividad, juego, leo y descubro un cuento sin igual Bien, antes de realizar esta actividad aquí vamos a crear unas nuevas palabras usando estos signos Como puedes observar aquí, de este lado encontrarás las letras con sus respectivas figuras Entonces, mira, profesor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es mirar esta figura y observar la letra que tiene al lado Por ejemplo, aquí tiene esta figura y ¿qué letra tiene al lado? La A ¿Dónde tú las encuentras? Las encuentras aquí ¿Se lo ven? Entonces, esto es la letra A Y va formando palabras Por ejemplo, en la 1 encontrarás las palabras cuchara En la 2 encontrarás las palabras llave Y así sucesivamente vas buscando y encontrando las palabras Es un juego súper entretenido, súper divertido Que lo puedes hacer junto con tu familia Y luego que encuentres todas estas palabras que tienes que hacer Buscar todos esos objetos Por ejemplo, buscar una cuchara Buscar una llave Y así sucesivamente Luego que realices esta actividad Ahora tienes que responder estas preguntas Primero, ¿te gustó descubrir palabras? En este caso, me imagino que a todos ustedes, queridos niños y niñas Le encantó Ahora, vamos a descubrir nuevos personajes en el cuento de los tres cerditos La pregunta ¿Has escuchado alguna vez el cuento de los tres cerditos? Si no lo has visto, te invito a que revises mi canal Y ahí lo puedas visualizar Ya que lo expliqué en los dos temas de segundo año de educación general básica Bien, como me imagino que ya conoces el cuento de los tres cerditos Ahora tienes que comentar a tu familiar lo que sabes del cuento Luego, te hago una pregunta, queridos niños y niñas Vamos a volar nuestra imaginación Ahora vamos a imaginarnos que los tres cerditos En vez de vivir en el bosque Están viviendo en nuestro país En el Ecuador Ahora, si tienes la oportunidad de viajar a Galápagos Te sorprenderás Que en la isla de Galápagos vas a encontrar un lobo Pero no un lobo como el del cuento Sino en este caso un lobo marinero Bien Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a leer esta pequeña historia En la cual Vamos a conocer Cómo es la vida de los cerditos y el lobo en el país Para ello Encontrarás esta lectura Que te lo hará explicar El primer cerdito En este caso el cerdito menor Le encantaba la playa Y se quedó viviendo ahí En este caso la playa ¿Qué región pertenece? Díganos ustedes en su casa Queridos niños y niñas Perfecto La región Costa Al cerdito mediano Le gustaron los paisajes Andinos En este caso Al cerdito mediano Le gusta vivir en la región Sierra Y al cerdito mayor Le encanta Vivir En la selva ecuatoriana En este caso La Amazonía Ahora ustedes miran Profesor, profesor, profesor Ya vio los tres cerditos ¿Y qué será de la vida del lobo? Aquí está lo que le pasó al lobo El lobo Como tenía un espíritu marinero Se quedó En las islas Galápagos Ahí se nos quedó El lobo viviendo ¿Te das cuenta? Es una historia muy diferente A la que tú habías escuchado Y leído En los tres cerditos Ahora Luego de haber entendido Esta versión del cuento Tienes que Responder las siguientes preguntas Pregunta ¿En qué se parece esta versión Del cuento de los tres cerditos Con el cuento original? Para En mi caso Yo creo que se parece En que ambos cerdos Construían su casa Con los materiales Que tenían A su alcance Este es mi criterio Si tienes otro Lo puedes escribir La otra ¿En qué se diferencia Esta versión del cuento De los tres cerditos Con el cuento original? En este caso Yo creo que la mayor diferencia Es el papel del lobo Esa es la mayor diferencia Ya que en el primer cuento ¿Qué hacía el lobo? Destruía las casas De los cerditos En cambio En esta versión Que hizo el lobo Mejor lo dejó Tranquilo Y se fue a vivir Su propia vida En la isla Galápagos La otra ¿Qué pasó Antes de que los tres cerditos Y el lobo Se hicieran amigos Y decidieron conocer el mundo? ¡Ajá! Ellos ¿Dónde estaban? Vivían en el bosque Y en el bosque ¿Qué hacían ellos? ¿Eran amigos? ¡No! Antes de que ellos fueran amigos Solo pasaban Peleando En este caso Peleaban Y la última ¿Cuáles son los lugares O escenarios Donde se desarrolla Esta versión del cuento? ¡Bien! Esta versión del cuento Se desarrolla En nuestro bello país Ecuador En sus cuatro bellos mundos Las islas Galápagos La costa La región isular Y la Amazonía ¡Bien! Luego Tenemos otra pregunta ¿Cuál de los lugares Que ha visitado Nuestro país Es tu favorito Y por qué? Te voy a compartir En este caso De todo el ecuador Que recorrido Lo que más me ha gustado Son las playas Ahora ¿Por qué? Porque me encanta Ver el mar Y sentir Las olas ¡Bien! Luego de haber Contestado Todas estas preguntas Tienes que dibujar En una hoja cartulina ¿Cómo te imaginas Que vive actualmente El personaje Que decidió Quedarse En la región geográfica Donde vives tú? En este caso Como yo vivo En la región costa Tengo que imaginarme El cerdito menor ¿Cómo está viviendo? Y te voy a enseñar Con ejemplos Como lo realicé Bien queridos Niños y niñas Aquí está el dibujo ¿Cómo está? En este caso El cerdito menor Recordemos Que él está viviendo En la región A la que pertenezco Que sería La costa Así me imagino Que está ahorita Nuestro querido amigo Cerdito Disfrutando El bello Paisaje De la playa Junto Con su casita Elaborado Con los materiales Del sector Que sería Tipo caña Guadúa ¿Puedes observar? Disfruta Del mar Entonces Así Tienes que hacer Volar Tu imaginación Y representar Por medio De un dibujo De acuerdo a la región En la que tú perteneces Los personajes Del cuento Que acabas De leer Actividad 2 Creo mi propia versión Del cuento Bien Como te pudiste Dar cuenta En la actividad anterior Hubo una versión Diferente Al cuento Los tres cerditos Ahora Vamos a usar Nuestro poder Creativo Y vamos a crear Otra versión Del cuento Para ello Nosotros tenemos Que entender Cuál es la estructura Al momento De realizar el cuento Lo primero Que tenemos que hacer Al momento De realizar el cuento Es el título ¿Qué título Le vamos a poner A nuestra historia? Luego El inicio ¿Cuándo ocurre La historia? ¿Dónde ocurre? Y a quiénes? Luego El conflicto O nudo ¿Cuál es el problema Así que se presenta En nuestro cuento? Después Seguimos con el Desarrollo Luego El desenlace Es que es Cómo termina El conflicto Recordemos Que estamos Elaborando Un cuento También Los cuentos Nos dejan Alguna Enseñanza Entonces Si deseas Poner una enseñanza Lo puedes realizar Y por último El final Cómo termina Nuestro bello Cuento Bien Luego de que Ya conocemos Cómo está estructurado Un cuento Ahora sí Manos A la obra Como decimos En el canal Vamos Usar Nuestro Nuestro espíritu Creativo Para Inventarnos Otra versión Del cuento Los tres cerditos Ahora Con ejemplos Te voy a indicar Cómo lo realicé yo Para que tú Te guíes en casa Primero Primero El título El título Del cuento De la otra versión De tres cerditos Es Aventuras En la ciudad Los tres cerditos Y el lobo Ahora sí Comenzamos A desarrollar Nuestro cuento Que hemos Inventado Un día Dos cerditos Que vivían En el bosque Decidieron visitar A uno de sus hermanos Que estaba En la ciudad Entonces Prendieron El largo camino Para visitar A su hermano Después de caminar Por un buen trayecto Llegaron a la casa De su hermano Grande Fue su sorpresa Que la persona Que le abrió La puerta Era un Lobo Los cerditos Gritaron Asustados Pensando Que a su hermano Le había ocurrido Algo terrible Pero al rato Se asomó Su hermano Cerdito Al escuchar Tantos Gritos En ese momento El cerdito Le explicó Que el lobo Era su amigo De cuarto Que estudiaban Juntos En la universidad Y eran muy buenos Amigos Sus hermanos Al escuchar eso Se tranquilizaron Y saludaron Muy amablemente Al lobo Entonces El lobo Le invitó Al cine Que estaban Dando una película Acerca de viajes Espaciales Todos acordaron Ir al cine Para divertirse Al momento De ir Tomaron Un taxi Y cuadras Más adelante El taxista Los amenazó Con un arma Para robarle Fue en ese momento Que el lobo Usó su gran poder De convencimiento Aquí el lobo Aquí el lobo Tiene un poder Que es el Del convencimiento Para que el ladrón No les robe Después de usar Su poder De persuasión El taxista Decidió No robarle Y pedirle Disculpa Después Después de lo Ocurrido Los cerditos Comprendieron Que a las personas No debemos Juzgarlas Por su apariencia Sino por sus Acciones Al final Disfrutaron De la película Y regresaron Para tener Muchas aventuras Juntos Bien queridos Niños y niñas Esa es otra Versión Del cuento Los tres cerditos Y el lobo Como te puedes Dar cuenta Es algo Que me Imaginé Así Con estos pasos Puedes hacer volar Tu imaginación Y crear diferentes Versiones Los tres cerditos El lobo Imagínate Que estén Ellos Hagan viajes A través del tiempo Recorran Las galaxias O pueden estar Viviendo En tu casa Solo es cuestión De que uses Tu imaginación Queridos Niños y niñas Bien A continuación Tenemos la actividad Número 3 En la cual Vamos a ver Diferencial La vivienda Para hacer Esta actividad Tenemos que responder Estas preguntas La primera De que materiales Está construida Tu vivienda Aquí tienes que responder De que está hecho Si está hecho De ladrillo Con cemento Si está hecho De caña Si está hecho De madera Si elaboración Mixta Ladrillo Cemento Madera Etcétera Ahora Por que en este caso Consideras Que tu familia Usó estos Materiales Y no otros Bueno En este caso Puede responder Que usó Esos materiales Porque No le alcanzó El presupuesto Porque Es una gran realidad Que muchas familias Al momento de realizar Sus casas Y no tener Suficiente dinero Lo elaboran Con materiales Rústicos Del sector Como puede ser Caña Madera Si tienen Si tienen Más posibilidades Económicas Las pueden Elaborar De materiales Más resistentes Como ladrillo O cemento Pero no hay Ningún inconveniente Lo más importante De la casa Es el amor De la familia Eso Eso Es lo que Debes Tú Valorar Sea la casa Que sea Lo más Importante Es el amor Bien Luego de haber Comprendido Cuáles son los Materiales En los cuales Edificar Edificaron Tu hogar Como puedes Darte cuenta Aquí en estas Imágenes Existen Diferentes Tipos De Viviendas Viviendas Más Modernas Otras Que son Propias De cada Sector Donde Lo más Importante Así como Te digo Es El amor De tu Familia Ahora Si Es momento De Reflexionar Y responder Las siguientes Preguntas Pregunta Todos los Miembros De tu familia Obtuvieron El mismo Número De palmas Al medir El ancho De la ventana Explica Bien No Porque Algunos Integrantes De mi familia Tenían Las palmas De sus manos Más grandes Por lo tanto Al momento De medir Le salía Un resultado Menor Que el de Mi persona Recordemos Que eres Que estás Midiendo Tú como Niño Y Las palmas De tus manos Son pequeñas Imagínate Imagínate que así sean De este tamaño Las palmas De tus manos Y Las palmas De Otras personas Más adultas Entonces Han de ser Más grandes Más o menos así Ya Para que te des Una idea Entonces Por lo general Al momento De medir Ellos Van a ocupar Menos Palmadas Menos palmas De sus manos Para medir El ancho De la Ventana Por eso Le va a salir Menor Que a ti A ellos Le salen Menos Cantidades Y a ti Se salen Más Cantidades Ahora Otra pregunta ¿Todos los niños De tus familias Tuvieron el mismo Número de pasos Medir el largo Del piso De sus habitaciones En este caso No Tampoco no Porque las personas Adultas Las personas adultas Sus pasos Son más largos Por lo consiguiente El número Que le sale De pasos Va a ser menor Que el de un niño Ahora Luego de haber Comprendido Estas medidas No convencionales Para medir El ancho De tu ventana Y el largo Del piso De una de las habitaciones Ahora si Vamos a medir Mi vivienda Y su entorno Usando Medidas Convencionales Y no convencionales Ahora Para entender Cuáles son las medidas Convencionales Nosotros tenemos que Lograr Comprender Que son las medidas De longitud Bien Las medidas De longitud Son las que nos Permiten medir El largo El ancho Y la altura De los Objetos La unidad Básica De medida Es el Metro Esta es la unidad Base Metro De ahí Existen cantidades Más grandes Que el metro Que son los Múltiplos Y cantidades Más pequeñas Que el metro Que vendrían a ser Los Submúltiplos Bien Luego de haber Comprendido Esta parte Es necesario Comprender Que si vamos A medir Objetos Que sean Menor Que un metro Usamos los Submúltiplos Que son El dos El decímetro El centímetro Y el milímetro Observa Aquí en esta regla Como puedes Darte cuenta Aquí tenemos Un segmento Que va Del cero Al diez Esto es un decímetro Diez centímetros De nuestra regla Aquí tenemos Un segmento Que va del cero Al uno Esto Es un Centímetro De nuestra regla Y Cuando usas Una regla Te das cuenta Que entre el cero Y el uno Hay estas rayitas Chiquitas Si las puedes observar Estas rayitas Chiquitas Estas rayitas Chiquitas Que puedes Visualizar Son los Milímetros Cada rayita Chiquita Es un Milímetro Bien Luego de haber Comprendido Esta parte Es necesario Que practiquemos En la página Treinta y seis Sesenta y seis De matemáticas Para entender Mejor El tema Primero Estimación Y medida De longitud Bien Para comprender Esto Tenemos que Tener como base Que El metro Es la unidad Base Imagínate Esta guitarra Esta guitarra Tongámosle que tenga Un metro Ahora Las unidades Más chiquititas Que el metro O sea Los objetos Que sean Más pequeños Que una guitarra Los usamos Con los Submúltiplos Ahora Vamos a ver Con ejercicio Cuáles harán Esos Submúltiplos Estos objetos Son más pequeños Que una guitarra Estos son los Submúltiplos Por ejemplo Imagínate Esta regla ¿Cuántos Más o menos Tendrá De cuántos Centímetros Más o menos Tendrá Yo creo que Tiene más o menos Unos 13 Centímetros Esta Tijera El lápiz ¿Cuántos Más o menos Centímetros Le pongo Le pongo Más o menos Que debe tener Unos 20 centímetros Un lápiz Ahí Entonces Estos Son unidades Más pequeñas Que el metro Ahora Luego Que Realizamos Este ejercicio Vamos a medir Usando las dos Medidas Las medidas Convencionales Que serían Centímetros Y la medida No convencional Que es la Longitud En manos Bien Tienes que medir El alto De tu silla Cuántas manos Hacen Y le escribas Aquí el número Pongámosle Que el alto De una silla Que sean Unos Unas Seis Palmas Ya Unas Seis Palmas Y pongámosle Que la longitud De un centímetro Sean Unos 80 centímetros El alto De una silla Y le escribo Y en una Están las medidas No convencionales Y en otra Usan las medidas Convencionales Bien Luego de haber comprendido Esta parte Tienes que seguir Practicando En este caso En la página 60 Y 6 Del texto De matemáticas Recuerda Que si no tienes El texto A la mano Lo puedes descargar En la página Recursos 2.educacion Bien Aquí tenemos Más ejercicios De los submúltiplos Del metro Que son El decímetro Centímetro Y milímetro Ahora Vamos a leer Y analizar La siguiente Información Aquí tenemos La unidad Básica Medida Que es El metro Aquí puedes Darte cuenta Las partes Que son Más pequeñas Que el metro La primera Es el decímetro Que mide 10 centímetros La otra Es el centímetro Sería esto Una pequeña Rayita Y las otras Serían El milímetro Que son Más o menos Estas rayitas Chiquitas Que están Dentro Del centímetro Bien Ahora si Vamos nosotros A tener que Practicar Marca en las reglas Las medidas Que indica Por ejemplo Aquí dice Un decímetro Entonces tienes que marcar Cuanto haría Un decímetro En este caso Un decímetro Haría 10 centímetros Entonces tienes que marcar De aquí Del cero Y llegar Hasta el número 10 Esto es Un decímetro Mismo proceso Con el siguiente 40 milímetros Recuerda que El milímetro Son estas rayitas Entonces tienes que contar 40 rayitas 1, 2, 3, 4, 5 Llegas hasta aquí Hasta el 4 Llegas hasta el 4 Comienza del cero Recuerda que al momento De contar Siempre se comienza del cero Y llega hasta aquí Hasta el 4 Aquí están los 4 Perdón Los 40 Milímetros Y por último Tienes 15 centímetros Como el centímetro Son estos números Entonces va del cero Hasta el número Digan ustedes Incluso casita Muy bien Queridos niños Y niñas Está el número 15 Y lo ven Aquí ya estamos Practicando Y aquí tenemos Que resolver Este siguiente Crucigrama En este caso ¿Cuál es la unidad Fundamental De la medida De longitud? La unidad Fundamental La medida De longitud Es el Metro Muy bien Entonces escriben El metro En este caso Sería Horizontales Aquí sería Metro ¿Cuáles son las medidas Menores que el metro? Las que hemos visto Los Submúltiplos 100 ¿Qué cosas Forman un metro? 100 ¿Qué? Serán 100 milímetros 100 centímetros O 100 decímetros Muy bien Esa es la respuesta Correcta 100 centímetros Bien Esas son las horizontales Vamos con las verticales Un metro Está formado Por mil Mil Milímetros Centímetros O decímetros ¿Un metro cuánto tiene? Milímetros Muy bien Querido Niños y niñas Si me gusta Que estén en casa Practicando Y aprendiendo Ahora ¿Cuál es Submúltiplo Más grande Que el metro? O sea ¿Cuál es la medida Mayor que el metro? La más grande De todas 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 Esa Medida Es la que van En los carros Cuando está La velocidad Ah Eso El kilómetro Muy bien Queridos Niños y niñas Luego de haber Realizado Esta parte Y haber Comprendido Tenemos que Rellenar Este cuadro Pero antes de Rellenar Este cuadro Nosotros tenemos Que averiguar ¿Qué es? ¿Qué son las cintas métricas? ¿Y qué es el flexómetro? ¿Qué son? ¿Qué son estas cosas? ¿Y para qué Se las utiliza? Bien La cinta métrica Se la Utiliza Cuando uno Va A tomarse Las medidas Para hacerse Una ropa Tú Has ido Al sastre Y el sastre Con medio de esa cinta Te ha medido Por centímetros Cuánto es Para elaborar Tu camisa Tu pantalón Etcétera Y el flexómetro Es aquel Que se utiliza En la construcción En la construcción De una casa Ahora La pregunta es ¿Por qué están elaborados Con diferentes materiales? Por ejemplo La cinta métrica Está elaborado Con un pedazo Que fuera un pedazo De De tela Como mi corbata Más o menos Y el flexómetro Está elaborado Con una cubierta Más gruesa Con un plástico Grueso ¿Por qué? Dirán Dirán ustedes Queridos niños y niñas Porque la cinta métrica Necesita que sea flexible Se pueda doblar Con facilidad En cambio El flexómetro Se necesita que sea rígido Para que al momento De tomar las medidas No se mueva de un lado Y salga Exacto Bien Luego de haber comprendido esto Ahora sí Tenemos que medir Usando medidas No convencionales Que serían Las palmas De tus manos Y medidas convencionales Que serían El centímetro Y el milímetro En este caso El ancho De la ventana De mi casa Me hizo 15 palmas De mano En centímetros En centímetros Son 225 centímetros Y en metro 2,25 metros El largo del piso Mi habitación Se hizo 30 palmas De mis manos En centímetros Se hizo 450 centímetros Se hizo 450 centímetros Y en metros 4,5 metros Y por último Tienes que conversar Con tu familia ¿Por qué son importantes En la medida de longitud? Tienes que conversar ¿Cuál es el objetivo En si la medida de longitud? ¿Por qué cree que se inventaron eso? Ah, muy bien Usted lo acabaron de decir Ahorita en su casa Se la inventaron Para que las cosas Al momento de realizarlas Salgan bien Eso Imagínate Tu casa Si no miden Con exactitud ¿Cómo va a quedar Tu hogar? Va a quedar todo Chueco Mal elaborado Y después Va a colapsar Por eso Se usa la medida de longitud Para que todas las cosas Salgan bien Y por último Nosotros vamos a aprender Cómo es el sonido de la Z Tanto en palabras Como en verbos Nuestro querido amigo Jorge Nos va a ayudar Con la pronunciación Activity 5 Difícil Thumb In words And verbs Phonics Let's review the Z At the beginning Of words Like zebra Zero Cyper Zoo Zigzag Zoom Zeta Zebra Zero Zigzag Soul Cyper Y Zoom Bien Esas son todas las actividades Por esta semana Recuerde Hacer la última De todas las actividades Suscribirte Al canal Y me despido Como siempre Dándole un bello Mensaje La vida Todo es posible El único impedimento Está en nosotros mismos Nos vemos La siguiente semana ¿Estás en nosotros? Cod millones de veces